Muy bien. Muy buenos días a todos los amigos de de Tona que nos escuchan el día de hoy en esta edición especial en la cual vamos a entrevistar al maestro Jorge Salazar, que es un consultor electoral con vastísima experiencia, no solamente en los organismos electorales, sino también ha tenido la la oportunidad de asesorar, de defender, de demandar a todos aquellos que han violado las leyes electorales, tanto a nivel estatal, federal, y pues es un hombre exitoso en esta materia y conocedor de la misma. Buenos días, mi querido maestro, es un gusto saludarte hoy aquí en de Tona. Bienvenido. Gracias, Raúl. Agradecido por el por por la oportunidad de estar con ustedes en el foro. Este sé que 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 de Tona, pues no solo tiene muy buena calidad en la información y en la en 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 sus comunicaciones, sino también en su en su equipo de de trabajo. Este y y qué bueno que están, qué bueno que están haciendo una labor que 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 incluye pues los temas electorales que son tan 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 importantes, ¿no? A tus órdenes, a la orden y y buenos días al auditorio. Muchas gracias, Jorge, recíproco, nuestra nuestra admiración y atención a nuestra amistad. Mira, este, como tú recordarás, y lo sabe la audiencia, el día de ayer, el INE tomó la decisión de posponer temporalmente el proceso de la celebración, de la consulta, a la revocación de mandato, eh, debido, eh, debido fundamentalmente a que no cuentan con los recursos financieros suficientes, ya que la Cámara de Diputados, eh, aprobó un presupuesto en el cual se le recortaron, si mal no me acuerdo, alrededor, cerca de los cinco mil millones de dólares. y a y a y a eh nada más eh la la consulta ciudadana de revocación de mandato eh tiene aproximadamente un costo de tres mil ochocientos millones de pesos. Entonces, me gustaría preguntarte, Jorge, ¿cuál es tu opinión desde el punto de vista jurídico sobre la toma de decisión del INE en 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 posponer eh la celebración de la consulta ciudadana? eh con todo gusto, claro que sí, eh yo creo que lo 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 primero que tendríamos que eh atender en este tema con independencia de de del del monto presupuestal que que finalmente eh la Cámara de Diputados decidió eh pues quitar de 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 del 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 presupuesto de 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 mayoría en el Congreso para retirar ese presupuesto, le toca resolver en primera instancia la suspensión, porque en controversias constitucionales procede la suspensión del acto. Se pronuncia el ministro González Alcántara en el sentido de decir, no puedo ordenar la suspensión del acto reclamado, porque esto es un acto futuro e incierto. Todavía el INE, como parte quejosa, no está seguro de que esos 2.7 millones de firmas vayan a surgir de 17 estados, cada estado con al menos el 3% de su lista nominal estatal. Ese candado todavía no pasa y por ende no puedo yo ordenar la suspensión del acto reclamado y con ello, pues, en alguna medida ordenarle a los diputados que reintegren eso al presupuesto del INE, porque, pues, el INE no sabe todavía si se va a suceder o no el primer requisito, el primer prerequisito constitucional para la revocación de mandato. Entonces, bueno, pero lo que ello implica primero es que lo único que se declaró que no procedía fue la suspensión. O sea, mantener las cosas en el estado que guardaban. El ministro González Alcántara dijo, no, eso no lo puedo hacer porque, pues, o sea, ¿qué es lo que voy a suspender si todavía no hay nada? O sea, ni siquiera sabemos si va a suceder o no la revocación. Pero por otro lado, se queda el fondo, lo que llamamos los abogados, el fondo del negocio, se queda pendiente, el fondo de la controversia constitucional, que es, tiene o no, facultades la Cámara de Diputados para quitar ese presupuesto que se calculó y se envió con esa intención a la Cámara. Pues, bueno, ese ese como como fondo de la controversia constitucional, pues, será resolver, pues, todavía en algunos meses. No me atrevo a decir que que ni siquiera en tres meses, quizá en más tiempo, los ministros finalmente tengan oportunidad de entrar al estudio de ese tema. Entonces, hubo, pues, quizá incluso en forma baladí, la gente sin entender un poco, pues, pensó que porque esa suspensión se había negado, pues, ya el INE quedaba obligado a obtener el dinero de algún lado, de los ahorros de algún lado, para llevar a cabo el proceso, este, de alguna o de otra manera. Este. Interrumpo, maestro Jorge, inclusive el presidente de la república se atrevió a decir que la corte ya se había pronunciado a favor de la celebración de, de este, de esta consulta ciudadana, cuando es una, es una, es una suspensión nada más, digo, queda, queda en el aire. O sea, él está diciendo mentiras, ¿Es correcta mi impresión? Es una, es una, pues, desinformación, hay que acordarnos que, que, eh, eh, el señor presidente se es licenciado en ciencias políticas, no es abogado, este, y a lo mejor, bueno. Yo soy economista, pero sí le entiendo. Pues sí, pero pues para eso hay que meterse un poquito y tú le entiendes más que yo a las cosas. Entonces, este, esa, esa, ese no es el tema, pero, pero, eh, sí hubo mucha gente, así como lo dijo, eh, el señor presidente, que, que, que dice, bueno, pues, este, pues ya, la corte dijo que, y ya les ordenó que lo tienen que hacer. Pues no, lo único que el ministro González Alcántara dijo es, oigan, yo no puedo suspender esto porque, pues, todavía no se da, eh, el requisito principal, o sea, esto sigue siendo un acto incierto y futuro, o sea, pues, cuando junten los 2.7 millones de firmas, pues entonces, y, y aparte, firmas, eh, eh, legítimas, este, no, no las de foto de perro, ni foto de silla, ni foto de costal, sino fotos, fotos de, 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 de veras, en, en, en los formatos, eh, de la aplicación electrónica, y, o, eh, veremos los millones de papeletas que ha entregado esta organización de, eh, que siga la democracia, este, que yo calculo, y eso es nada más por mi experiencia en los temas documentarios, en la, en la, dentro de los órganos electorales, eh, se va a desechar tranquilamente el treinta por ciento de todos esos, de todos esos votos. Entonces, eh, eh, vaya, el, por eso el ministro, eh, no suspendió el acto reclamado, y sigue su curso, el fondo del asunto, que es, si tenía o no facultades, el Congreso, para quitarle esos dineros al Instituto Nacional Electoral. Eso lo van a resolver todavía dentro de algunos meses. Ahora, eh, ayer, por cierto, la votación, eh, seis a cinco, una votación, pues, bastante muy cerrada, muy cerrada, bastante dividida, y yo la seguí, pues, toda, de principio a fin, eh, hubo algunos argumentos que, 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 que podían, bueno, de hecho, incluso que fueron útiles, algunos argumentos de, de quienes votaron en contra, eh, hubo votos en contra, un poquito, por menos dos de ellos, digamos, un poco extraños, pero, no, no quisiera abundar en eso, ¿no? Eh, eh, el tema es, que digo, que posponer, no es lo mismo que suspender, ¿verdad? Posponer no es lo mismo que suspender. Eh, eh, la mayor parte de los, eh, de, de, de la gente que estuvo en redes sociales, eh, dando, eh, golpeteo en el tema, la, 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 la expresión era, ¿cómo es posible que hayan suspendido la revocación de mandato? Pues no, no, no se suspendió la revocación de mandato, tan es así que no se suspendió, que la revisión y calificación de firmas, eh, de, de los solicitantes, pues, va a seguir, para eso ya había un presupuesto calculado, y se va a seguir haciendo, eh, la revisión y calificación de todas las papeletas, que se va a llevar un buen rato, ¿no? Y que de hecho, eh, la recopilación no termina hasta el veinticinco de diciembre, eh, ya en unos días, ¿verdad? Pero eso, ese trabajo se va a seguir haciendo. Que, que no, la, la fecha límite para recolección de firmas no es el veinticinco de diciembre. Así es, es el, es, es el veinticinco de diciembre. Ese, es, es, es el último día para terminar la, la, la recolección. Eh, pero ese trabajo no, tampoco se suspendió, o sea, lo que se. Eso sigue adelante, pero. Eso sigue adelante. No se modificó la fecha límite para, para recolectar firmas y entregarlas al INE, ¿verdad? No, señor, quedó la misma, quedó la misma fecha. Eh. Y el INE tendrá que seguir trabajando en la verificación de, y la certeza de que esas firmas son reales, ¿verdad? A eso me refería con la, con la, con la, eh, la, la revisión y calificación de cada una de las, de las firmas, eh, seguramente va a ser muy riguroso el INE en el tema, eh, como lo ha sido siempre, eh, en todos los, en todos los, eh, elementos documentarios de trabajo, eh, en, en el INE, ¿no? Eh, sin embargo, la instalación de los, de las, eh, de las juntas distritales, y, y, bueno, pues todos los trabajos que se tienen que desarrollar por parte del INE para una elección general, porque esto, eh, la gente se imagina que, que van a poner, este, alguien va a llegar con una, con una, con una caja de tomates a una esquina y esa va a ser la urna para que pongan ahí las boletas. No. Esta es exactamente idéntica que una elección, o sea, es idéntica que la elección que se hizo para, para elegirlo presidente, que para revocarlo como presidente. El mismo número de, el mismo número de casillas, el mismo número de, de, de integrantes, representantes de partidos, eh, es, es lo mismo, ¿no? Es decir, tienen que reunir las características para que la audiencia lo entienda. Tienen que reunir las características de legalidad, certeza, imparcialidad, independencia, y máxima publicidad para que la gente salga ese día a manifestar su sí o no a la revocación de mandato, ¿es correcto? Es correcto, esos son, eh, los principios generales del derecho electoral, y son con los que tiene que cumplir, no solo el INE, sino todas las autoridades que de alguna u otra manera estén relacionadas con la emisión, eh, 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 y, 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 y participación social, eh, en, 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 en el voto, ¿no? Eh, aquí hay una, aquí luego llegamos a otro, a otro escenario que, que ahorita tú decías, pues tendrá que ir la gente a ver si vota que sí o o vota que no. Ese es algo también que se ha venido o que hemos venido discutiendo ya de de tiempo atrás porque pues eh digamos que de inicio la ley federal se llama ley federal de revocación de mandato. En ninguna parte de la ley eh, está impresa la palabra ratificación. En ninguna, en ninguna parte de 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 la ley está eso. Sin embargo, en la boleta sí va a venir. Eh, bueno, necesitamos recordar que en la boleta, que 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 la boleta misma está en este momento sujeta a no me acuerdo si tres o a cuatro controversias constitucionales. Este, bueno, yo mismo mandé tiempo atrás, este, eh, un formato de de pregunta porque pues eh, necesitamos acordarnos que que la gente que va, vaya, la gente que está firmando, la gente que está firmando la solicitud para que haya una revocación de mandato es gente que quiere revocar al presidente. O sea, la gente no, 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 no debe, no puede haber gente que esté firmando la solicitud de revocación que lo que quiere es ratificar al presidente. Todos, todos lo que, todos los que firman eh, es gente. Es el espíritu, es el espíritu de la consulta. Sí, o sea, eh, eh, quien, quien no quiera que se vaya, bueno, pues entonces que se quede en su casa, nada más. La pregunta debe ser una pregunta en seco, en virtud de que el presidente de la república ha perdido, eh, o se ha perdido la confianza del presidente de la república, usted desea que él sea retirado de su encargo, y debe venir un solo cuadrito, el sí. Ok. Porque, pues este, eh, el otro, eh, es para, yo me, les he dicho, pues será para tranquilidad en el fuero interno de la gente. Porque, pues, ¿para qué vas? O para qué pusiste tu firma en una solicitud de revocación si luego vas a ir a votar que no? O sea, no, no, no tiene, no tiene sentido lo que ha pasado y lo que está pasando en la mente es de muchas gentes que, pues, no, no ven, no ven la la diferencia, y la diferencia, bueno, pues es obviamente, eh, muy claro, ¿verdad? No, no, la, por eso, te decía yo, iniciemos con que la ley se llama ley federal de la revocación del mandato, ¿verdad? Nada más para eso, eh, se discutió, le incluso la ley recibió muy buena votación allá en el dieciocho, este, si no, no estoy mal, sí, eh, todos los, todos los partidos dijeron que bueno, eh, a mí en lo personal me parece que hubo algunos detalles en la reforma del treinta y cinco constitucional, y creo que días atrás, yo incluso lo había comentado con gente de línea, y el propio Lorenzo, en alguna charla que tuvimos ya hace algunos días, lo recordó, ¿verdad? Sí. O sea, todos, toda la gente se queda, pues, este, pensativa cuando sabemos que si procediera, yo en el personal creo que no va a suceder, pero si procediera que un cuarenta por ciento del listado eh nacional eh vota y vota para que sea obligatorio el resultado eh pues resulta y el presidente se tiene que retirar resulta que el presidente de la Cámara de Diputados se queda durante treinta días y luego al terminar esos treinta días por mayoría simple simple la Cámara de Diputados la Cámara de Diputados nombra al suplente para terminar el periodo presidencial que puede ser ahora sí que pues en la imaginación nos da para cualquier cosa esto si sucediera que el presidente de la república se fuere Jorge eh permíteme porque yo. Otras cosas que yo creo que pues quedaron mal ahí en la reforma. Yo yo quisiera eh eh para que la audiencia le entienda perfectamente bien eh a a a dos cosas eh primero eh que es una suspensión provisional del proceso de de la consulta ciudadana de educación eh eh debido a que no tienen recursos y habrá que esperar si juntan las firmas eh para mí eso es creo que es la primera hipótesis que se debe de cumplir ¿Verdad? Ok. La la segunda porque debo recordarle a la audiencia que aparte aquí el maestro Jorge Salazar es catedrático de la Escuela Superior de Procesos Electorales en Monterrey, Nuevo León, en la cual somos compañeros y colegas de esta ilustre institución académica. Eh este eh eh también hay un sesgo político y para mí el el sesgo político ahorita creo que tiene mucho más peso que el jurídico porque eh eh tanto Morena como el gobierno encabezado por López Obrador están tratando de confundir a la ciudadanía diciendo que el INE no quiere llevar a cabo este proceso constitucional. Entonces eh eh yo creo que es importantísimo que la gente que le quede muy claro que eso es totalmente falso. Es correcto mi apreciación Jorge. Así es, o sea, eh el INE y lo ha expresado bueno lo han expresado todos los consejeros este eh no solo en forma reciente he tenido la oportunidad de de platicar con el doctor Córdoba eh bueno tú y yo estuvimos en una comida hace unos días con la con la consejera eh con la consejera de Carla Humphrey que también eh ella de hecho está pues ayer votó en contra, ¿verdad? Ayer votó en contra la 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 consejera eh pues están de acuerdo en precisamente en ese punto, o sea, eh todavía se está haciendo un esfuerzo para poder eh llevar a la gente a a a a pues a entender que que eh 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 estar eh anunciando o estar patrocinando o estar insistiendo en que esta es una ratificación de mandato pues es una mentir es una es una falsedad eh absoluta es una falsedad eh porque la ley no habla de una de una ratificación de mandato la constitución no habla de una ratificación de mandato eh y eh de hecho el 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 estas consultas populares en en eh alrededor del mundo bueno pues son muy muy claras en ese en ese sentido es revocación de mandato eh tuvimos un caso sonado digamos hace algunos meses en California en donde por cierto eh el quórum o o el porcentaje necesario para la convocatoria es del tres más alto ¿De cuánto? Este es del trece por ciento. Trece por ciento y aquí es del tres por ciento. Es una es una cantidad ridícula ¿No? En Francia es del diez por ciento y y bueno este eh como quedó aquí en Nuevo León por ejemplo ayer que se quedó en un diez por ciento me parece muy bien eh me imagino yo que algunos parte algún partido o quizá busquen que que digo digo traten de 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 irse en contra de de la modificación constitucional ayer aquí en Nuevo León pero a lo que yo iba es a que en ninguna parte eh ni de la ley general la ley federal ni de la de la propia constitución de 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 la reforma en el treinta y cinco constitucional está prevista la ratificación de mandato no tiene por qué hablarse de la ratificación de nada y te decía la la pregunta dual como le hemos como le hemos visto a lo largo de de los meses o no sabemos cómo va a quedar porque todavía eh los ministros y las ministras no han decidido si 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 esa de si ese debe ser el formato eh o o vaya o si ese formato se ajusta a a a los criterios constitucionales de una revocación de mandato claro jorge eh eh mi querido maestro en derecho electoral este eh cómo podríamos en 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 una en un en una frase muy sencilla de parte tuya eh eh cómo podríamos resumir este eh yo yo lo veo como un conflicto de de entre entre dos poderes lo que es el poder ejecutivo y un organismo autónomo constituido por el constituyente por la constitución de nuestra república eh eh cómo lo puedes tú resumir para que la gente le entienda eh yo creo que hay una eh animadversión específica del presidente de la república en contra del instituto él considera que desde eh la primera vez que perdió la presidencia fue por culpa de la que el entonces instituto federal electoral a vaya a lo largo de sus dieciocho años de campaña él alega que 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 en los en los dos en las en los dos procesos en los que él compitió él había ganado y que el INE o el Instituto Federal Electoral eh se los quitó eh lo cual pues es una absoluta falsedad también eh y y del dieciocho entonces ¿Quién se lo dio? ¿Quién reconoció su triunfo? Pues bueno, 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 o sea, es increíble que 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 eh o sea habiendo él recibido su constancia de mayoría de manos de la presidenta en aquel en aquel tiempo de la sala superior del tribunal electoral eh del Poder Judicial de la Federación la ministra Otálora eh le entrega su constancia de mayoría la es un tribunal electoral como y es un organismo autónomo también este eh derivado de una eh elección eh calificada y certificada por el Instituto Nacional Electoral. Entonces, eh él tiene pues un una un un una una animadversión personal directa en contra pues del doctor Córdoba y del doctor Burayama y pues no sé si de algunos más de los consejeros. Y de la institución en sí. Sí, sí, y de la institución el el en algún momento se ha llegado incluso Mario Delgado por más increíble que parezca se ha llegado a a a hablar de la de la desaparición bueno y gente de la iniciativa privada como Ricardo Salinas también de de la desaparición del INE como pensando que pudiera regresarse en la organización de las elecciones a la Secretaría de Gobernación este como estaba hace cuarenta años o sea es una cosa eh increíble que ese tipo de razonamientos todavía pervivan en 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 la en 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 pues en la mente de algunas figuras públicas en en el país ¿No? ¿Tú crees maestro Jorge que está en peligro la democracia con estos ataques al al INE? Desde lo bellísimo que sí, o sea, esto eh daña a pesar de la altísima reputación que tiene el INE en este momento y aceptación y apoyo, pues hay mucha gente que 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 sigue ciegamente las críticas del presidente, muchos que siguen ciegamente las críticas que hace Mario Delgado, otros que lo hacen con las críticas que hace Gerardo Fernández Noroña, por ejemplo, o o otras gentes, digo, el senador Salgado Macedonio, y pues bueno, son verdaderamente pues figuras para el olvido todas ¿No? Pero 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 mucha gente que 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 los ve, lo sigue y piensan que tienen perfectamente la razón que el instituto debe desaparecer y y en las instalaciones del INE pues se tiene que poner alguna agencia de carros o o o o o algún parque de diversiones o algo este y y pues todos todos para afuera ¿No? Y que se devuelva eso para al control del secretario de gobernación que bueno pues actualmente eh el señor secretario de gobernación eh Adán Augusto López bueno pues este aunque no es pariente del presidente pues sí quizás sea su su mejor amigo de la infancia y su mejor amigo quizá de su vida si es alguien este de hecho pues Andrés Manuel vivió en su casa cuando él estuvo estudiando su 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 carrera. Una pregunta última Jorge antes de antes de retirarnos este ¿Tú crees que la fortaleza del INE y también del Tribunal Federal Electoral impidan impiden o van a impedir que estos ataques por parte del gobierno federal y de Morena se concreten en en una en un cambio total al manejo de las elecciones? Sí yo yo creo que va a haber la suficiente fortaleza de ambas instituciones eh y por una razón eh creo que atiendo un poco a la lógica política de la historia política en México este que es eh la caída del poder a partir del del primer día del cuarto año bueno pues este eh o sea terminando el tercer año y se llega a la la cúspide y ahí empieza a bajar empieza a bajar eh el poder empieza a ver otras influencias eh enormes por más que pensemos que el que el señor presidente va a mantener eh su nivel de del del sesenta y tres por ciento vivo esa es esa es otra historia esa es una historia de 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 percepción así es eh eh su poder va a bajar va a bajar rápidamente eh los propios diputados en su propio partido tendrán que vigilar los temas muchos se querrán reelegir este eh los no van a pasar tan fácil las cosas por el senado como han estado pasando antes porque repito habrá otras figuras de poder que empezarán mientras el de él baja el de otras personas va a estar subiendo y entonces yo no creo que haya un peligro real eh para las instituciones en el caso del doctor Córdoba le toca este ya ya no le va a tocar la elección presidencial del veinticuatro hay otros consejeros que que sí van a estar ahí todavía eh un tiempo y tendrán que llegar pues eh los eh quienes los vayan a suplir ahí en algún momento pero yo creo que la la fortaleza es es tal que 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 no le alcanza a a ni al congreso ni al ni 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 en este caso al otro poder al poder judicial eh tomar alguna determinación que dañe la 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 permanencia eh histórica y constitucional del Instituto Nacional Electoral yo yo no quiere decir que bajemos la guardia ¿Verdad? O sea tenemos que estar pendientes, tenemos que estar atentos y tenemos que que defender eh 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 el INE y todos los derechos constitucionales de los mexicanos ¿Verdad? Totalmente de acuerdo, necesitamos estar todos vigilantes de que de que el INE siga cumpliendo sus funciones como las ha cumplido con perfecto ajuste a a a a a a los principios generales del derecho electoral este y al igual la sala superior del tribunal eh electoral del poder judicial de la federación este con todo y bueno la problemática que que tuvo en este año con el tema de sus magistrados pero creo que 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 van a caminar ambas instituciones por un por digo por caminos complejos no es la primera vez que tenemos caminos políticos complejos en México ¿No? Entonces pues habrá que sortearlos pero eh no no le va a alcanzar yo ese es mi punto de vista no le va a alcanzar a a al presidente ni al congreso para dañar muy bien mucho menos para para desaparecer el Instituto Nacional Electoral del artículo cuarenta y uno de la constitución este eh y y bueno es 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 eh una una parte de la historia de México que nos está tocando de la que nos está tocando ser testigos este y actores y actores así es este muy interesante pero eh repito mi mi respuesta a tu pregunta es no creo no le no les va a alcanzar este a ninguno de los dos creo que creo que eh el poder judicial va a estar al pendiente de ese tema finalmente sin llegar a ver alguna eh intentona de modificar el cuarenta y uno constitucional para desaparecer el Instituto y los órganos y los órganos eh 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 locales electorales en los estados eh eso no va eso no va a suceder no vamos a volver a la Secretaría de Gobernación eh esa es mi mi apreciación personal ya eh repito eh habrá actores eh cuyo cuyo posicionamiento cuyo poder político irá eh subiendo día con día ya eh a partir de mañana este o a partir de hoy eh y eh como es la como ha sido la regla durante muchos eh sexenios pues el presidente va perdiendo poco a poco su poder y habrá quien le responda en algún momento oiga no espéreme pues con el INE no nos podemos meter de esa manera y lo que sigue que es el que es el reemplazo del presidente y el nombramiento de de no sé quién de los otros quién más se vaya a ir no sé si el consejero Murayama o son cuatro consejeros aparentemente creo que hay sí hay hay no sé si tantos pero bueno eh yo creo que se van a van a buscar pues digo eh 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 perfiles que les puedan servir ahí en la en la en en el consejo general eh los que lograron meter eh el el año pasado pues este no 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 les han sido así de tanta de tanta utilidad en algunas cosas sí han resultado eh digamos útiles pero eh ha sido una votación siempre eh más neutral eh un un poco más cargada al al a los razonamientos jurídicos eh y a la a la a la correcta aplicación del derecho electoral muy bien pues mi querido maestro eh a nombre de tona agradecemos eh mucho estos minutos eh debido a que nos has aclarado una buena cantidad de puntos que estaban en duda este por supuesto debo decirte que estás emplazado para una posible entrevista más adelante con el objeto de darle seguimiento a este importantísimo tema que interesa a la comunidad y por supuesto nosotros tenemos la obligación de informar y difundir fuerte abrazo mi estimado maestro y seguimos en contacto igualmente saludos a todos este y estaremos en contacto con todo gusto muchas gracias y saludos a todos bye buenas tardes gracias por ver el video